En realidad creo que el tema se declara la emergencia a nivel del gobierno nacional y básicamente el problema creo que todo y es de público conocimiento radica en la situación que tiene la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que atraviesa un problema importante de años con las inversiones y bueno, ha sido público el tema de los cortes, cómo afrontar esta situación. Después hay problemas puntuales en distintos lugares pero ya son más localizados y otros a la espera de ciertas inversiones que tienen que realizarse producto del crecimiento de demanda que hubo estos últimos 10 o 15 años que bueno, ha sido evidente en todos lados. En nuestra localidad básicamente lo que hace al servicio, los problemas pueden ser de las instalaciones, los fierros, como decimos, que siempre algún problema pueden presentar. Desde el punto de vista del abastecimiento de los usuarios y la demanda que cada uno requiere, no hay inconveniente de abastecimiento desde el punto de vista de las instalaciones de la cooperativa. Aguas arriba o lo que hace al abastecimiento de nuestra localidad depende del transporte provincial que en nuestra zona es necesaria una obra importante que es el cierre del anillo en 132 que muchas veces hemos hablado, que también está en proceso de un acuerdo entre el país, nuestro país y Brasil para la construcción. Pero paralelamente a eso sabemos que en nuestra ciudad hay una planta generadora que ha permitido resolver hasta tanto, esta obra se concrete, dos problemas de abastecimiento, no solamente de Salto sino también de Chacabuco porque en algún momento ha inyectado energía hacia el lado de Chacabuco. Y ahí lo que depende es del abastecimiento de combustible que eso lo hace en Arsa que es una empresa del gobierno nacional. Dadas estas condiciones no tendríamos que tener problemas en nuestra localidad con respecto al abastecimiento ni al suministro. Y ya digo, cualquier otro tipo de problema a veces tiene que ver con los propios de los elementos que entran en juego y las temperaturas, la sobrecarga, o puede haber casos, pero bueno, la cooperativa hace un monitoreo permanente de eso y trata de ir anticipándose a muchos de los problemas que siempre se presentan en el servicio. O sea que en cuanto a mantenimiento también nos podemos quedar tranquilos que se está realizando. Sí, ha habido un trabajo que se va haciendo a lo largo del año, pero bueno, siempre aparecen factores, pueden haber algún problema, pero son puntuales o son rápidamente de resolución rápida. O sea, eso cualquier usuario que ha tenido un problema sabe que en un tiempo corto se pueden resolver, excepto que haya algún elemento como puede pasar las tormentas o casos extraordinarios que ya no dependen de la cooperativa, tristamente.